Se llama Humor Amarillo Humor Amarillo o mejor cruzar el río Cruzar el río Y para ello vamos a hacer... O el puente, cruzar el puente, perdón, cruzar el puente Es que el río es el 4, sigue Vamos a hacer dos equipos Que son negros, según estas cartas de nuestro alias Negro y rojo y a su vez vamos a hacer dos subgrupos Diamantes y corazones y picas y tréboles Pues lo que va a conseguir el juego es que Un subgrupo va a tener que intentar cruzar Un subgrupo a los negros va a tener que intentar cruzar el banco Llevando un aro Sin que le golpeen desde esta distancia Otro de los subgrupos del equipo contrario Diamantes y corazones Si le golpea con una pelota de goma a puma O le derriba con un fítbol Si va con el fítbol tiene que hacer que se caiga del banco Pues tiene que volver a atrás Si nadie le da, pues llega y suelta el aro en la pica Y cuando suelta el aro en la pica Hay que volver a trabajar la tora Así hasta que se acabe el tiempo A mitad de tiempo cambiaremos los roles Y el subgrupo de cada equipo que estuviese lanzando Se pone a atravesar los bancos Y para ello nos vamos a organizar Así, os vais a poner Primero un subgrupo de los negros lanzando en aquel campo Y otro subgrupo aquí cruzando el puente Y aquí un subgrupo de los rojos lanzando Y allí un subgrupo de los rojos cruzando el puente Por ejemplo, aquí los diamantes lanzan Y allí los corazones corren Y allí los tréboles lanzan Y aquí las picas corren ¿Te ponemos más camiones de roles? Si, traemos el chico Traemos el chico ¿Tiene diamantes? No ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Siguiente El siguiente es los chicos que lo hacen Andrea, Baita y María ¡Gracias!